Destrozado Quiento en una lluvia gris Un pobre payaso así Destrozado Tengo el corazón Lo amas cada día más Entonces te abandonará No está bien amar así Cuando no se preocupó Por ti No es de saber Es depender De alguien como lo hice yo De ti Destrozado Tengo el corazón Tiene cuando estás tan mal Siempre al porte del final Es de tontos Un juego de tontos Quiento en una lluvia gris Un pobre payaso así No está bien No está bien el compartir Cuando no se preocupó Por ti No es de sabios depender De alguien como lo hice yo De ti Destrozado Destrozado Tengo el corazón Lo amas cada día más Lo amas cada día más Tontos Tontos Solo un juego Lo amas cada día más Lo amas cada día más Amas cada día más Gracias por ver el video